Una empleada doméstica puede trabajar en dos maneras, por un par de días a la semana o residiendo en las viviendas de los jefes, según lo explica Aida Evelyn Rosales, una mujer que lleva varios años de su vida desempeñándose en ese oficio. Las que trabajan casa adentro son las que viven y trabajan en peores condiciones, porque muchas veces no tienen un cuarto adecuado, está el cuarto y ahí tienen el paño a la par, tienen el montón de ropa, la que se plancha o la que se lava, ahí se le acumula en ese cuarto también. Y no es un cuarto bonito, sino que es un cuarto deteriorado. Si hubieran compañeras que durmieran en cuartos bonitos, quizás son mínimos los casos que se dan, pero la mayoría sí viven en condiciones que no son las adecuadas de una persona. Aida Rosales explicó su condición laboral, que afortunadamente cuenta con las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades. En mi caso me desenvuelvo en un ambiente, le podría decir, bueno para mi salud, para mi persona, porque me tratan bien en el lugar donde yo trabajo. Trabajo en dos lugares, pero en los dos lugares trabajo con personas que ya están más conscientes de lo que es tratar a las demás personas, darle sus derechos, su debida atención. En El Salvador son más de 120.000 trabajadoras domésticas en diversos puntos del país, de las cuales muchas no tienen las condiciones mínimas laborales para desarrollarse, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo o IT. Son condiciones que no están equiparadas con el resto de la población trabajadora. En general tienen menos horas de descanso, tienen salarios mucho más bajos que el salario mínimo. La remuneración anda más o menos para las mujeres de 135 dólares, mientras que a los hombres que también trabajan en este sector es por 203. O sea, sigue existiendo una brecha de género en cuanto al salario que perciben, eso por un lado. Por otro lado, ellas gozan de un beneficio ya que es el régimen especial del Seguro Social, que permite que las trabajadoras del hogar sean inscritas, pero no con todas las prestaciones que tiene el régimen general del Seguro, ¿verdad? Lo valoramos como un gran paso, como un gran avance, pero creemos, ¿verdad? Y creo que también así lo considera el Seguro Social, que todavía están en disposición de mejorar las condiciones para este sector de trabajadoras. El sector de empleadas domésticas hace un llamado a las autoridades a regular sus condiciones de trabajo, así como a velar por el cumplimiento de cada uno de sus derechos. Por lo que nosotras estamos luchando y nos hemos organizado, ¿verdad? Es para que como trabajadoras domésticas se nos reconozcan nuestros derechos, los cuales se nos han sido negados hasta este momento, que es tener un seguro social, un seguro de vida, ¿verdad? Cuando nosotras ya estemos adultas y queramos irnos a descansar, tener una pensión digna, porque eso no lo tenemos, ¿verdad? Muchas veces en las casas que trabajamos 20, 40 años, dejamos toda una vida y lo que hacen cuando ya no les servimos es echarnos y sin cinco. La lucha por la Organización Internacional del Trabajo es la aprobación del convenio número 189, donde se contemplan las prestaciones laborales para las empleadas domésticas, un contrato con los empleadores, así como un horario para la alimentación. Todo eso con el fin de lograr el desarrollo pleno de este sector. Para Noticias 11, Alejandra Melara.